Bueno, vamos a ver qué ha traído el Mago Willy. Capaz que me ha traído un regalo porque veo que viene con una bolsa. Tengo un regalo, el viernes es un regalo. Vamos a dejar un regalo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Toma el Mago Willy. Pero hoy vamos a ver con un truco de mentalismo. ¿No es el mentalismo? Sí. ¿Qué es esto que tengo acá? Es un diccionario. Un diccionario escolar de la lengua española. Tiene más de 47.000 entradas, sinónimos, antónimos, acepciones. Qué bueno. Todo. Qué lindo tener uno de esos. Quiero, Lagarto, que por favor revises. Si realmente no hay palabras repetidas, bueno, en realidad no puedes leer todo. Yo lo he leído absolutamente todo, pero me imagino que no. Lagarto, pero fíjate bien si tiene nada adentro. Pero mira, acá, por decirte, más o menos, ¿qué dice ahí? Ahí dice, bueno, dice, desperdiciar, emplear una cosa, no aprovecharla debidamente. Bueno, es un diccionario común y corriente. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Lagarto. Yo voy a adivinar la palabra que vos eliges. Sí. Tienes 47.000. Lo único que falta es que entre 47.000 vos adivines la palabra. Vos vas a decir una sola, pero pará. Ahora, no solo eso, sino que el regalo que tengo acá va a coincidir con la palabra que vos eliges. No, imposible y fraca. Claro, la gente diría que esto es imposible, pero si esto directamente de acá, del show de la mañana, me tendría que ir a Las Vegas directamente. Sí. Lagarto, pero antes de eso, creo que por favor... Lo que vas a hacer es lo siguiente, vos vas a ir de atrás para adelante, rifleando acá, y yo voy a poner esta postal, en realidad, esta postal es para que quede marcado y que se lo pueda ver la gente, porque si no la gente, viste... ¿Puedo ver la postal? Sí, 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 la postal se puede ver. Es de Santa Catalina. Ah, está bueno. Se puede ver de Santa Catalina. Ahí está. Una postal de Santa Catalina. No hay cosa que me pongo un escáner. No, 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 no hay ni un escáner, pero eso es solamente los fines, quiero que vos agarres el libro, yo no voy a tocar el diccionario. Así, de atrás para... así. Sí, así, cuando yo quiero, pongo esto yo casi sin mirar, pero más o menos voy a andar rifiando. Tengo que decir las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Abracadabra. Ah, para eso... Me estoy olvidando de una cosa que es muy importante, vamos a jugar, viste que hay palabras destacadas arriba, para que se alcance a ver bien, vamos a jugar con una palabra destacada. Sí, no son 47 mil, ya ahí se acorta un poco menos, pero tenemos más de mil palabras. Y si no, si esa palabra no se entiende muy bien, podemos jugar con cualquiera. Está bien. ¿Se entiende? Bien, una vez que estés listo, vos andás pasando, pasa, 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 lo que vos quieras, yo voy a poner una más o menos, mirá, por ahí, ahí está, ahí está. Ahora, tenemos acá, está marcado, para que se vea bien que está marcado, una sola hoja, la vamos a marcar bien ahí, bien ahí. Podría haber elegido cualquier página, vos elegiste una sola, y quiero que por favor medías el número de página que elegiste. ¿Cuál página es? Ah, mirá vos, ¿te lo digo? Sí, yo lo puedo. 69, ¿a dónde se toma bien? Los vicios. 69, quiero que lo tome por favor bien la cámara. Podemos hacer un primer plano. Ahí está, perfecto, y además, quiero que por favor digas la palabra destacada, ¿qué palabra es? Es cabina. 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 Sí, ¿abajo eso qué dice? Abajo dice cabina telefónica, es pequeño, estructura, que en su interior contiene un teléfono público. Cabina telefónica. Podrías haber elegido cualquier página del diccionario. Sí. Sí. Esa página te iba a llevar a otra palabra, pero vos elegiste cabina telefónica. Yo te dije que acá tenía un regalo para vos. No entra una cabina telefónica. Y que iba a coincidir... A ver. Ay, qué miedo. ¿No querés un perfume? ¿Por qué solía? Porque lo cambié. A mí me encantan los perfumes. Hubiera sido más fácil que entre un perfume dentro de esta bolsa. No, pero era cabina. Pero elegiste una cabina. Cabina. Y acá tengo ni más ni menos que una cabina telefónica. Podrías haber elegido cualquier cosa, lagarto. Tenés una cabina telefónica. Sí. Esto realmente es magia. Qué maravilla. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Pero viene y adentro que tiene. No está ahí. Claro, es que ahí no... Por lo general siempre hay una persona adentro o un teléfono. Ah, bueno, está bien. Sí, mirá. Un adorno. Mirá. Por si no se alcanza a ver bien. Quiero que vea, lagarto. Se acaba de prender la luz y hay algo adentro. ¿Qué hay? Un papel. Un papel. Bueno, que es una cosa arrollada. Sí, un papel o una hoja. Arrollada. Una hoja. ¿Puede ser que sea una hoja? Sí. No, no me deje la 69 porque me voy. Permiso. Una hoja. ¿Cuál era la página que vos habías elegido? 69. 69 de este diccionario que tiene 47.000. Quiero que por favor busques la página 69. Busca la página 69, por favor, lagarto. No está. 68. Me salta el... No está. Está cortada. ¿Cómo no está? Desapareció. Yo dije que esto excedía a la magia. Excedía a la magia. Esto es mentalismo. Y de acá, que si esto salía yo me iba a ir a Las Vegas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué número de página dice acá, por favor? 69. 69. ¿Y qué? Cabina. Cabina, cabina, telefónica. Quiero que me digas si por favor coincide la página del diccionario con la cortada. Coincide. Coincide perfectamente. Y esto simplemente es un milagro. Un milagro en el show de la mañana. Solamente acá. De la cabina telefónica. Ahora sí puedo descansar tranquilo. Laggy, vas a tener que cambiar la palabra a la magia. Podés haber hecho la palabra por cualquier palabra de las 47.000. ¿Cómo no elegí otro lado? No, no sé, no sé. Ahora el tema es cómo llega acá a la página. Es que es una cuestión mágica de la posición. ¿Por Wi-Fi no va, no? Es por Bluetooth. Bluetooth. Por Bluetooth. Por Bluetooth puede llegar cualquier cosa. Qué linda la cabina, hermosa. ¿Te gusta la cabina? Muy linda. Imagínate si hubiera salido otra cosa, no sé. Si hubiera salido... Si hubiera salido... Sí. Lanza Torpedo, dice acá. Un lanza Torpedo. Un lanza Torpedo hubiera sido más difícil. Si que llegue hubiera sido más difícil. Qué barco. No sé. Lagarto, tenemos también, quiero decirle como la vez pasada, en el Instagram del show de la mañana, vamos a dejar un truco de magia que va a ser especial. Especial, cortito, especial, pero lo he traído especialmente para el Instagram del show de la mañana. Muy cortito. Es cortito, dura unos 20 segundos. Ponemos en el achicator, él hace los trucos, los pone en el achicator y sale un chiquitito así. Para achicarlo y para que disfruten de magia rápida, ¿no? Como el tiempo es tirano. En la televisión es tiempo es tirano y en las redes sociales últimamente también, porque la gente es como que... Mira rápido. Mira, lo va pasando rápido. Lo va pasando rápido. Bueno, fantástico. Muchas gracias. ¿Cuál es esta semana o no? Tengo eventos privados, tengo eventos privados en San Luis, así que... Ah, muy bien. Muy bien. Y bueno, estamos con mucho trabajo. Bueno, bárbaro. Gracias, Willy. Muchas gracias. Muy amable. Te tengo un buen fin de semana. Igualmente, igualmente, igualmente. Saludos, que te vaya bien en San Luis. Gracias. Ahí en San Luis está lleno de puntanos. De puntanos. Estoy lleno de puntanos. Sí, es lleno de puntanos. Porque como dice Rodríguez, San Luis es otro país. Exactamente. Qué lindo, ¿cómo hace? No sé cómo hizo. Es magia, es magia. Te preocupes. ¿Cómo lo le piste? Vos sos cómplice, Lagarto. Vos tenés que haberle que ser cómplice. Tenés que ser cómplice. No, no. Si la palabra tenés que elegir. Si yo lo que más quiero es que le vaya mal a él para yo ocupar el lugar. Yo quiero ir al teatro. ¡Ay, Lagarto! Yo quiero ir al teatro. Pero no solamente que te descubrió lo que decía la cabina. Sí. No es que se arrancó la hoja. En los momentos nadie se... Ni nos dimos cuenta. Impresionante. Bueno.